Buenas noches, continuamos con actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que han llegado a ser fuertes en algunas localidades. Hoy se reportaron dos tormentas locales severas con caída de granizos y vientos fuertes en rayas en Nicolás de Bari, en la provincia de Mayabeque y también en Artemisa. Y esto se debe a la presencia de una vaguada sobre la porción este del Golfo de México que mantiene inestabilidad sobre gran parte de nuestro país. Como se puede observar, abundante nubosidad también en las Bahamas y se puede observar en una imagen más ampliada de satélites, fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas aquí en la provincia de Holguín y en el resto de nuestro territorio que así se va a mantener también durante el día de mañana. Por eso se pronostica para mañana un amanecer parcialmente nublado y estará mayormente nublado hacia zonas de la costa norte, central y oriental con aislados chubascos. Desde el mediodía estará nublado en gran parte de nuestro país con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más numerosos desde zonas del interior y sur del occidente y centro del país hasta la región oriental. Pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades y extenderse hasta horas de la noche. En la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados celsius, pueden ser inferiores en algunas localidades del interior y el día será cálido con temperaturas máximas en la tarde de 31 y hasta 34 grados celsius. Los vientos serán variables débiles y soplarán del nordeste hacia zonas de la costa norte del occidente y centro del país, soplarán del nordeste al este en la región oriental hasta 20 kilómetros por hora. Pueden ser superiores en zonas de la costa norte del occidente del país. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte en horas de la tarde, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y Mar Tranquila en el resto de la costa sur. Para los próximos tres días se mantiene alta probabilidad de lluvias en gran parte de nuestro territorio, numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas principalmente en horas de la tarde y hasta horas de la noche debido a que se mantiene la presencia de una vaguada, alto contenido de humedad, inestabilidad vespertina propia de esta época del año y las temperaturas extremas se mantienen elevadas y con poca variación, máximas de 31 y hasta 33 y 34 grados celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.